¿Qué tal amigos y amigas? Somos Grupo Valens, vamos a mandar una composición original de su servidor, se llama Mi Paz, esperamos les guste un corrido, saluditos a la raza de Afirma Records y también a nuestros amigos de Autos Cime, esto dice y suena a Cimi Paz. ¿Dónde ha quedado la serenidad que de niño yo tenía en esta ciudad? Hoy se escuchan ambulancias y se burlan diciendo troma, ¡qué vergüenza! ¿Dónde ha quedado la seguridad que de niño yo tenía cuando iba a jugar? Hoy si miro policías, no puedo voltear a mirar, ¡qué impotencia! ¿Dónde ha quedado la seguridad? Muy hipócrita sería seguirle diciendo paz a mi ciudad, muere gente inocente sin ninguna necesidad, ¡eso es lo que me emputa porque no está en mis manos! Se escuchan detonaciones y se mira a la gente pasar y pasar, sin nada que demostrar, ¿dónde ha quedado mi paz? ¿Dónde ha quedado la seguridad? Muy hipócrita sería seguirle diciendo paz a mi ciudad, muere gente inocente sin ninguna necesidad, ¡eso es lo que me enoja porque no está en mis manos! Se escuchan detonaciones y se mira a la poli pasar y pasar, sin nada que demostrar, ¿dónde ha quedado mi paz?